Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo después del unboxing del Hila X y tras 10 días de uso intensivo aquí les traigo la completa vídeo review del Hila X en esta vídeo review les voy a contar tanto lo bueno como lo malo que nos ofrece este terminal Android gama entrada que podemos conseguir por apenas los 80 euros pues bien vamos a empezar esta vídeo review del Hila X ya os digo que va a ser una vídeo review diferente no os voy a liar con especificaciones técnicas ni nada por el estilo vamos a hablar un poquito del diseño y sobre todo vamos a probar el terminal para que veáis tanto lo bueno que nos ofrece como en especial sus puntos débiles ya que la gente que esté interesada en comprar un gama entrada barato es una buena opción pero tiene que saber tanto las cosas buenas como las cosas malas vamos primero en su diseño el diseño es un diseño muy actual la verdad que el teléfono está muy bien contamos en la parte de atrás con una doble cámara trasera que en realidad no es doble cámara trasera porque si tapamos la cámara que en realidad es la secundaria no va a suceder nada es un puro fake, es una cámara sencilla, una cámara normal le han puesto aquí para que parezca una doble cámara pero en realidad de eso nada la parte trasera como veis tenemos un toque acristalado que la verdad queda muy guapo aquí tenemos el logo de la Comunidad Económica Europea este terminal cuenta con la banda 800 y está homologado para ser utilizado en Europa tenemos el logo de Hila aquí lo veis en la parte de atrás acabo de recibir una notificación porque es el teléfono que está usando durante 10 días aquí la cámara principal de 13 megapíxeles con doble flash LED que bueno es una cámara que ya veréis en la prueba de cámaras una cámara que es una cámara decente no le vamos a poder pedir demasiado si le damos la vuelta a terminar contamos con una pantalla de 5,5 pulgadas la voy a poner aquí en pantalla de bloqueo voy a quitar las notificaciones que tengo por aquí como veis tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas que la verdad está bastante bien tenemos botones en pantalla o sea que aquí solo vamos a contar con el lector de huellas y todo este gran marco que tenemos pues está desaprovechado ya que es mucho más barato incluir botones en pantalla como veis arriba tenemos la ceja que quiere imitar al iPhone X y digo la ceja esto de acá donde está el sensor de la cámara el sensor de proximidad y el altavoz que simplemente es esto es un diseño que quiere imitar pero para nada se parece al iPhone X ya que para que esto sucediera la pantalla tendría que seguir por aquí como veis simplemente es una decoración nada más vale en la parte delantera contamos con el sensor de proximidad el altavoz y la cámara de 5 megapíxeles que bueno en condiciones de buena luz toma unas selfies correctas el vídeo lo graba bastante bien aunque con una calidad máxima de 640x480 el lector de huellas dantilales voy a apagar la pantalla está más que correcto vale vamos a ponerlo y lo vamos a probar simplemente pongo la huella vale no suele fallar nunca vale os recomiendo que pongáis la huella en varias posiciones o sea que hagáis varias grabaciones de huella y bueno perdonad las notificaciones pero ya os digo que es el teléfono que estoy utilizando de manera habitual vale vamos a probar de nuevo el lector de huellas que está situado en el frontal y bueno es muy cómodo no es de lo más rápido que haya probado pero bueno no suele fallar nunca simplemente ponemos el dedo nada una décima de segundo y lo quitamos y desbloquea el terminal más que correcto no suele fallar nunca en la parte derecha del terminal contamos con el botón power que es el mismo desbloqueo desbloqueo del terminal volumen más y volumen menos unos botones firmes no hacen ningún juego raro y bueno la verdad que está bastante bien la construcción del terminal en la parte de abajo contamos con el altavoz multimedia y el conector USB normal y en la parte contraria contamos con el slot donde podemos meter una dual nano sim o una nano sim más una tarjeta de memoria micro SD de hasta 128 GB y en la parte de arriba pues contamos con el conector jack de 3,5 mm bien si nos vamos a las medidas del terminal tenemos un terminal que la verdad sienta muy bien a la mano un terminal muy ligero cuanto al peso no tengo báscula para pesarlo pero yo creo que está en torno a los 140 gramos todo esto lo digo a ojo porque no tengo báscula tengo que comprarme una báscula porque la verdad que tendría que tener una báscula para poder hacer el peso de los terminales que recibo bueno contamos con un terminal que os digo que sienta muy bien a la mano el acabado es muy bueno se siente robusto se siente firme no se siente de plástico acabado chino clásico de aquello que estábamos acostumbrados antiguamente la verdad que la construcción es muy buena las medidas son ideales aconseja un 5,5 pulgadas de pantalla la verdad que sienta muy bien a la mano cabe muy bien en el bolsillo contamos con 153,7 milímetros de largo por 71,2 milímetros de ancho y de grosor tan solo 7,95 milímetros así que como veis es un terminal que sienta muy bien a la mano como veis la parte de atrás aunque pilla la suciedad de las huellas tampoco es una cosa muy exagerada y simplemente pasándole un pañito como el que tengo por aquí ya está un poco sucio pues nada más haciendo así como veis el terminal queda perfecto y es un terminal muy bonito a la vista en cuanto a la pantalla pues igualmente pasa lo mismo atrapa bastante las huellas de su uso pero simplemente como veis pasando un pañito lo tenemos perfecto para el uso bien seguimos con la video review después de 10 días de uso de este y la X y bueno ya os he enseñado el funcionamiento del lector de huellas que es más que correcto rara vez es la que falla y bueno en cuanto a su a su corazón contamos con un terminal con un procesador MediaTek MT6737 que es un quad core a 1.3 gigahercios que bueno la verdad nos da un rendimiento más que fluido nos da un rendimiento muy bueno gracias a sus 3 GB de RAM y bueno 32 GB de memoria de almacenamiento interno ampliables mediante micro SD de hasta 128 GB y bueno pocas características os voy a contar más del terminal cuenta dentro de los ajustes o sea si queréis saber más características os aconsejo que en la descripción del vídeo cliquéis en el enlace que os he dejado ya que os lleva al unboxing del terminal os va a llevar a la completa video review donde vais a poder ver aquí una completa tabla donde pone las especificaciones técnicas del terminal y bueno lo podéis ver aquí todo tranquilamente como veis cuenta con la GPU MaliT720 y bueno unas especificaciones técnicas justitas que bueno que la verdad está muy bien para un terminal gama entrada por 80€ ya que el rendimiento del sistema está muy optimizado para esta versión de Android 7.0 y bueno la verdad es que podemos abrir cualquier juego cualquier aplicación y bueno se va a adaptar perfectamente va a gestionar la memoria RAM muy bien y bueno vamos a poder tener una multitarea la verdad que está muy bien bueno estoy aquí como veis en Plus Messenger que es Telegram para que veáis que pasa una cosita con este terminal por ejemplo hay aplicaciones que no se nos abren por defecto a pantalla completa como veis aquí tenemos la botonera un espacio negro bueno si tenéis aplicaciones que por defecto no se os pusieran en pantalla completa esto se soluciona yendo aquí a ajustes y bajamos un poquito y nos vamos aquí al único añadido que tiene de Android puro que es este modo pantalla completa aquí ya por defecto se nos van a presentar las aplicaciones en modo pantalla completa como veis las de sistemas son las que están marcadas que no se pueden desactivar y las que instalemos podemos activar en modo pantalla completa yo he desactivado Plus Messenger o sea Telegram para que veáis lo que sucede cuando salimos de pantalla completa vale ahora simplemente lo activo y me vuelvo a ir a Plus Messenger vale y vamos a salir vamos a abrirlo de nuevo voy a Plus Messenger y vais a ver como ahora se adapta perfectamente a la pantalla y me cubre todo el espacio excepto la botonera que bueno para mi de las 5,5 pulgadas que queda tener en cuenta que os van a quedar como pantalla realmente unas 5,3 pulgadas ya que 0,2 pulgadas la va a ocupar esta botonera que bueno yo la hubiera incluido aquí abajo vale como veis el terminal es muy fluido no tengo nada malo que decir ni en cuanto a la multitarea ni a la ejecución de juegos ni a para abrir aplicaciones que usamos en el día a día mira aquí tenemos Chrome estoy en la página de Hila y bueno como veis todo funciona más que correcto podemos abrir aplicaciones dejarlas en segundo plano y todo va a ir muy bien vale vamos a abrir por ejemplo YouTube y vamos a ver como funciona este teléfono ya como se comporta como se comporta a la hora de reproducir vídeos vale tener en cuenta que tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas de las cuales libres realmente quedan unas 5,3 pulgadas y su resolución aunque tenga relación aspecto 18-9 que es muy atractiva su resolución de pantalla es 1280 por 6 40 píxeles que cuenta con una densidad de píxeles de 320 píxeles por pulgada bueno la verdad que está bien para un gama entrada Android aunque no llegue al clásico HD la verdad que esta relación 18-9 y el aspecto que tiene el terminal está muy bien y bueno no se le puede pedir más el táctil la respuesta táctil de la pantalla del terminal es muy buena y bueno la verdad es que va bastante bien lo único malo que le veo yo a este terminal en cuanto a hablando de su interfaz de usuario es el launcher que viene incluido que como veis es un launcher que a mi no me gusta nada no tiene nada de configuración propia como podéis ver aquí simplemente permitir la rotación y bueno este cajón de aplicaciones para mi es horrendo tan solo con tres iconos iconos muy grandes y que no nos deja personalizar nada pero bueno eso es tan fácil como irnos a ajustes a la parte de ajustes descargar un launcher que nos guste por ejemplo Nova Launcher que yo soy usuario y nos vamos a la opción de aplicaciones clicamos aquí en la rueda dentada y simplemente cambiamos la aplicación de inicio por ejemplo por Nova Launcher y la cosa ya va a mejorar bastante aquí tengo Nova Launcher con el efecto hacia arriba y como veis ahora pues la cosa mejora bastante para mi tenemos muchas más opciones de configuración podemos crearnos nuestras carpetitas a nuestro gusto y bueno la cosa va a ir mucho mejor como veis para abrir aplicaciones movernos entre los menús el terminal va muy pero que muy fluido y no tengo nada malo que decir de él vamos a abrir una galería vale sigo con las notificaciones vamos a abrir una galería vale me voy aquí a la G vamos a la galería y voy a bajar el volumen para que no me moleste las notificaciones por lo menos vale me voy aquí a la galería y vamos a ver por ejemplo vamos a ver vídeos si me salen vídeos vamos a ver el vídeo que viene aquí integrado en el ILA-X para que os deis cuenta de la calidad de la pantalla vale vamos a darle al vídeo venga lo pongo así de lado voy a poner el volumen al máximo multimedia bueno la verdad es que la pantalla respeta muy bien los colores a mi me gusta mucho el sonido está muy bien sale por el altavoz de aquí abajo que si lo cogemos en su posición natural no lo satura ni nada vale tenemos que presionar para saturar el sonido el sonido tiende a metalizar bastante pero bueno por el contrario es un sonido potente que nos va a permitir ver cualquier vídeo en ambientes ruidosos por ejemplo escuchar música si queremos a través de suelta off aunque no sea de una calidad extrema ya os digo que tiende a metalizar pero bueno eso nos va a hacer por ejemplo que con su potencia de sonido más que correcta no nos perdamos ninguna notificación bien en cuanto a la conectividad de este ILA-X la verdad que cuenta con la banda 800 cuenta con GPS AGPS GLONASS WIFI y bueno la verdad es que está muy bien tiene muy buena cobertura aquí en mi casa lógicamente como veis no cuenta con cobertura ya que bueno yo no tengo aquí cobertura de red con ninguna compañía ni con ningún terminal ya me compré el S8 el S8 Plus el Note da igual vale pero yo he notado que en la calle tiene muy buena cobertura no la pierde y bueno cuenta con 4G con la banda 800 que eso es básico para nuestro territorio para aquí para España y la comunidad económica europea para tener buena conexión 4G vale en cuanto a lo que no me gusta para nada del terminal y tengo que decirlo en voz alta es el diseño este de la ceja que bueno si aún hubieran aumentado la pantalla para recortarla por aquí y hacer el efecto del Iphone X o Iphone X pues la verdad es que estaría bien estaría logrado y diríamos bueno está conseguida a mí no me gusta esto simplemente esta banda negra que aquí cambia de color porque esto es simplemente un fake tampoco me gusta su cámara trasera es una cámara muy justita lógicamente para un terminal de este rango gama precio y no me gusta que nos engañen con una segunda cámara en plan fake vale aspecto muy negativo por lo demás estoy muy contento en cuanto a rendimiento y en cuanto a un tema que tampoco me acaba de llenar y no me acaba de gustar es que bueno es que han metido una batería de 2500 mAh que vas a necesitar si o si de una carga extra a lo largo del día para llegar al final del día mira como veis yo ahora tengo el 50% de batería y me voy a ir aquí a los ajustes de batería para que veáis el uso que le he dado al terminal tengo habilitado el ahorro de energía inteligente en espera y como veis 50% de batería me queda un tiempo restante aproximado según el uso que le estoy dando de un par de horitas son las 10 y cuarto de la mañana y tan solo hace 3 horas que lo he desconectado o sea las 7 y cuarto de la mañana como veis en cuanto a pantalla tengo un uso de pantalla de 53 minutos al 50% así que si sigo dando el mismo uso con el mismo nivel de brillo la misma conectividad habilitada me va a dar unas 2 horas de pantalla vale tener en cuenta que estas 2 horas de pantalla que me está dando a mi es porque yo vivo en una zona sin cobertura y no soy de habilitar el modo vuelo si no le sacaría más partido pero cuando estás en una zona donde no pierdes la cobertura estos datos los podemos mejorar bastante llegando a las 3 horas 3 horas y media de pantalla activa pero no le pidáis más ya que contamos con una batería integrada no extraíble de 2500 miliamperios que no da para más o sea en un sitio en el que tengas buena cobertura si usas el teléfono de un modo normal te va a dar 3 horas 3 horas y media de pantalla a lo largo del día y si haces ese uso pues lógicamente un usuario medio está usando entre 4 y 5 horas de pantalla así que ten en cuenta que allá sobre las 4, 5 o 6 de la tarde el terminal ya te va a dar por el 10% como mucho de batería si no le has tenido que vender alguna carga más así que en cuanto a la batería es una cosa de las que también se pudiera mejorar ya que para mí deja bastante que desear una batería de 2.500 miliamperios cuando ya estamos en niveles de batería como mínimo de 3.000 o 4.000 miliamperios en terminales de un rango precio parecido bien para acabar os dejo aquí un vídeo donde vamos a abrir unas cuantas aplicaciones os dejo y sobre todo vamos a abrir unos cuantos juegos para que veáis en tiempo real como se mueve el terminal en la multitarea cambiando entre aplicaciones y entre algún juego que otro que vayamos a abrir ya que de verdad que se comporta muy bien bueno vamos a abrir primero google maps vale vamos a clicar esperate que estoy cogiendo mal el terminal vamos a clicar google maps abrimos google maps esperamos a que coja la ubicación vamos a marcar aquí y bueno ya nos muestra nuestra ubicación hacemos así zoom y bueno como veis correcto vale lo dejamos aquí en segundo plano vámonos ahora a abrir por ejemplo aquí plus messenger que ya lo teníamos abierto bueno como veis aquí tengo me voy a ir a la zona de grupos aquí tengo la comunidad doysys vamos a navegar un poquito y bueno como veis el scroll de la pantalla muy bueno vale no da ni tirones ni nada vale tirones si que lo vais a notar por ejemplo si sois usuarios de twitter pero bueno twitter da tirones prácticamente con cualquier terminal eso ya os lo puedo asegurar abrimos twitter y vamos a ver el scroll que hace en twitter todo lo estoy dejando en segundo plano veis cuando vamos a twitter ya el scroll es como como a trompicones vale pero esto es propio de la aplicación vale es una aplicación que twitter la verdad ya no está muy bien optimizada requiere de bastantes recursos y bueno prácticamente en cualquier terminal a no ser que sea un gama de lo más alto que haya cualquier terminal gama media baja pues se comporta de esta manera pero bueno es usable la verdad vamos a dejarlo en segundo plano ahí estamos vamos a abrir ahora por ejemplo nos vamos a ir aquí y vamos a abrir un juego este de aquí de tap tal dash la verdad es muy adictivo juegos sencillos ruedan sensacional juegos que requieren de más potencia gráfica pues vamos a tener que la verdad bueno se puede jugar bien pero no es un terminal destinado para eso ni mucho menos le damos aquí a continuar vamos al mundial que voy por el 60 y está súper complicado vale veis tap tal dash tampoco lo tengo puesto a pantalla completa que tengo que hacer salir del juego vale lo vamos a poner a pantalla completa vamos a llamar a los botones lo vamos a poner a pantalla completa simplemente entrando los ajustes me voy aquí a la zona donde pone pantalla completa me lo he pasado pantalla completa nos vamos a buscar tap tal dash y vamos a poner pantalla completa para que tengamos ya más interfaz de usuario para poder usarlo vale venga a ver por aquí tengo todos estos bajo hasta el tap tal dash real racing aquí tap tal dash lo pongo pantalla completa ya me puedo salir vamos a tap tal dash es un juego muy adictivo es probablemente una de las pocas aplicaciones que se salen de Cheetah Mobile como veis ya lo tenemos aquí a pantalla completa le damos al mundo A venga que vamos por el nivel 60 uff veis esos tirones que ha pegado eso pues no es normal vale eso no me lo tendría que haber hecho vamos aquí a multimedia vamos a subir en multimedia para que lo escuchéis vamos a darle eso no tendría que hacerlo ya vamos mal vamos a coger este de acá vamos a seleccionar solo este vamos vamos a repetir veis que complicado es este juego pero llega a enganchar veis que al principio de abrir el juego las dos primeras veces que hemos jugado ha pegado como trompicones vale yo no voy a cortar esto en el vídeo ni mucho menos porque quiero que veáis como es en realidad vale vamos aquí al mapa vamos a la pantalla 59 por ejemplo soy malo veis como veis tenemos un terminal que para jugar a estos jueguecitos bueno pues la verdad está muy bien incluso nos permite vamos a dejarlo de nuevo en multitarea ahí lo veis y vamos a abrir por ejemplo el juego de mira este rush fighter vale que también es un juego muy sencillo pero que bueno a mi me gusta bastante le damos aquí a permitir permitir y vamos a ver como se juega al rush fighter que bueno la verdad a mi me gusta mucho este juego son juegos casuales juegos ideales para teléfonos así gama baja perdón que se me traba la lengua se me lengua la traba y bueno vamos a ver como se juega al rush fighter venga vamos a darle permiso a mi cuenta vale venga vamos allá este juego aunque parezca sencillo vale la verdad es que te pica muchísimo mola un huevo veis ningún problema para jugar a este tipo de juegos termina más que fluido recordad que estamos dejando todo en segundo plano vamos a ver después lo que nos respeta lo dejo en segundo plano clicando al botón home vale y vamos a abrir ahora otro juego por ejemplo me voy a ir a uno más pesado real racing vale y vamos a ver cómo se comporta real racing vamos a poner volumen al máximo volumen multimedia hasta el máximo veis real racing tampoco lo tengo en pantalla completa vale debería irme a los ajustes y ponerlo en pantalla completa pero bueno ahora lo vamos a dejar vamos a hacer una partidita para que lo veáis y bueno este es el sonido en juegos está al máximo hay en juegos que suena más fuerte otros que suena más flojo vale la verdad es que no sé el por qué venga vamos allá le vamos a aceptar está descargando mi partida guardada descarga correcta le vamos a continuar aceptar aunque se ponga en modo pantalla completa como veis aquí quedan los botones ocultos pero deja una franja negra vale vamos a ver si podemos jugar a algo vamos a este amateur escuela de piloto vamos a dar a ceder venga vamos allá vamos a dar un poquito de zoom ahí vamos directo a la carrera sonido juegos es un poco flojito vale todo el tiempo real sin cortes si el juego carga carga si no carga no carga y el tiempo no se modifica venga vamos allá veis como es suficientemente capaz sin pegar tirones ni nada de mover el juego real racing que la verdad hay en algunos terminales que es un suficio sobre todo cuando ponemos esta cámara vale esta cámara así donde no se ve ninguna parte del coche es la que más recursos gráficos requiere y bueno la verdad como veis muy bien la ejecución del juego ni tirones ni cortes nada todo perfecto objetivo 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 completado vamos a dejarlo aquí en segundo plano ahí veis como ha costado un poquito salir y bueno vamos a abrir ahora lo que tenemos en segundo plano vale vamos aquí a la multitarea le damos una vez le he dado dos veces sin querer al botón vale lo dejo de nuevo en segundo plano le doy una vez y como veis aquí tengo todo esto en segundo plano vámonos por ejemplo a abrir maps a ver si sigue en segundo plano o lo que está ahí está perfectamente respetada la aplicación en segundo plano vamos a abrir por ejemplo aquí tap tap dash clico veis que tarda un poquito pero tened en cuenta que tengo muchísimas aplicaciones y juegos abiertos en segundo plano vamos a continuar la partida y como veis podemos continuar sin ningún problema por donde íbamos ya que ha respetado la multitarea perfectamente vámonos de nuevo a otra aplicación vámonos a rush fighter que lo dejamos en segundo plano también y como veis lo respeta perfectamente aquí estamos podemos seguir con la partida sin ningún problema y bueno en cuanto a rendimiento de terminar como veis estoy muy contento con él lástima sus 2500 miliamperios de batería que para mí son insuficientes hacen que no me llegue al día de uso lo tengo que cargar a mediodía aproximadamente y bueno lástima ya os digo simplemente la mayor pega que yo le vería sería este el de los 2500 miliamperios de batería bien por último para acabar vamos a echar un vistazo primero a la interfaz de cámara del terminal ya os dejo en la descripción del vídeo la clásica prueba de cámaras vale os dejo el enlace al post escrito donde allí encontráis todas las especificaciones técnicas del terminal el precio de comprarlo tan solo por 81 euros creo recordad que está ahora 99 dólares y bueno también os dejo el vídeo donde hago la prueba de cámara podéis ver algunas fotos y los vídeos que he grabado bueno como veis la interfaz de cámara es una interfaz muy antigua es una interfaz que ya viene desde Android KitKat donde se estrenó esta interfaz tan clásica de cámara desde aquí tenemos ajustes a la calidad de la cámara ya os digo tenemos una grabación de vídeo como mucho con la cámara delantera 640x480 y con la cámara trasera se queda en 1000HD o sea 1280x720 píxeles una grabación de vídeo que en condiciones de buena luz en exteriores está bastante bien incluso en movimiento la imagen no llega a pegar trompicones tiene un estabilizador digital o sea por software que está bastante bien pero bueno la lástima es esto de que os digo de que por mucho de que tapemos como veis aquí estoy tapando la cámara como veis no vale para nada una cámara secundaria que es un fake y no vale para nada vale está la interfaz de cámara y aquí tenemos los ajustes y bueno simplemente para cambiar modo vídeo y tomar fotografía la fotografía toma muy rápida el enfoque lo hace muy bien pero es una cámara que por la noche no vale para nada y por el día si estamos en condiciones de buena luz va a tomar fotografías decentes cuando digo decentes es hablando de un terminal de 80 euros no le pidamos más bien por último vamos a abrir youtube y vamos a ver un vídeo por ejemplo del canal para que os hagáis a la idea de que sea youtube adicto como se ven los vídeos como se escucha el volumen del terminal vamos aquí vamos a buscar el canal de android 6 vale ahí mira el último vídeo de auro vamos a poner android 6 android 6 y vamos a ver cualquier vídeo que salga por aquí mira como instalar aplicaciones en android ponemos este le damos acá veis el sonido multimedia se escucha bastante bien la verdad tenemos que presionar para obturarlo vale si lo cogemos en modo natural vamos a darle saltar anuncio si lo cogemos en modo natural suena bien suena alto incluso al poner la mano le damos más potencia de sonido porque hace como hueco vale sonido potente pero bueno como os digo llega a sobresaturar si lo ponemos al máximo y sobre todo sale bastante metalizado para escuchar vídeos por ejemplo está bastante bien porque incluso en ambientes ruidosos nos van a permitir escucharlo con su altavoz integrado vale para escuchar música pues bueno la música pierde mucha calidad es muy enlatada bueno como os digo en cuanto al terminal y la X un terminal en cuanto a pantalla rendimiento más que correcto yo creo que es un buen gama entrada Android en cuanto a su gran pega para mí es el nivel de su batería el amperaje de su batería 2500 mAh que la verdad bueno para un usuario comedido está más que suficiente y para un usuario normal que le dé caña a su Android pues va a tener que cargarlo pues a mitad del día va a necesitar una carga extra así que vamos a tener que ir con una powerband o con un cargador por lo demás un terminal muy correcto con un diseño que la verdad a mí me parece muy bueno sienta muy bien a la mano y bueno un rendimiento de sistema excepcional incluso ha recibido actualizaciones vía OTA mejorando algún que otro bug y bueno para mí lo peor es el diseño este de la ceja que no vale para nada se lo hubieran ahorrado perfectamente ya que la pantalla no continúa la batería que es muy justita pero que muy justita y bueno el fake de su segunda cámara que si bien las cámaras para su rango gama precio están decentes y segundo e un y un y un upon un un un